El concurso Apolo me pareció una idea genial para motivar la creatividad del alumno. En concreto con la alumna que ha participado de mi colegio en la modalidad artística, la vi muy motivada y muy ilusionada en realizar el dibujo, el cual al final ganó. El concurso Apolo me presenté porque me parecía una idea muy motivadora para los alumnos que tienen ciertas inquietudes científicas. En la actualidad a nivel formativo no hay muchas ofertas en ese sentido. El esfuerzo, el trabajo, la dedicación que han hecho estos muchachos en sus tiempos libres, pues realmente ha tenido el fruto de poder venir a visitar unas instalaciones que yo creo que son de prestigio y que merece la pena poderlo contar a nuestros compañeros cuando volvamos a nuestras ciudades de origen. Ver a mi alumna es muy ilusionada. Cuando nos montamos en el tren de camino hacia acá, estaba nerviosa y muy expectante para ver que... porque no sabía realmente en qué va a consistir el premio y demás. Y saber que el premio era visitar las instalaciones del INTA, DISPASAD, etc., pues realmente era ya en sí el premio, ya no solo el hecho del reconocimiento que es importante. Me está sorprendiendo de manera positiva. Yo creo que algo totalmente inesperado. Estos días atrás en Ceuta yo creo que no se imaginaba lo que iban a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!